Inauguración de la Conferencia Internacional de Interpol sobre delincuencia contra la propiedad intelectual encabezada por el Ministro de Economía y el Secretario de Seguridad. Al inaugurar la conferencia, en su discurso, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a la situación social y económica que vivió la Argentina y a la realidad actual. Todos los dilemas vinculados a las marcas y patentes y a la propiedad intelectual se resuelven con una mejor distribución de la riqueza y de los ingresos a lo largo y a lo ancho del planeta. Nuestro mejor aporte en el terreno de la propiedad intelectual es poder generar desde la Argentina y desde los países como la Argentina mayores avances tecnológicos, más marcas, más patentes, más ciencia y más tecnología, con un solo objetivo que es el que se persigue en esta conferencia, que es el que persigue también nuestro gobierno. Por eso festejamos y saludamos que se celebre la conferencia en la Argentina. A todo esto, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, en rueda de prensa, se refirió a la vuelta del público visitante a las canchas. Hoy los principales clubes, los clubes más importantes, no quieren que vuelva el público visitante. Así que habrá que esperar una reunión de AFA, que se pongan todos de acuerdo, pero nosotros hemos marcado una senda para que se vaya erradicando de una vez y para siempre la violencia en el fútbol, producto no de una pelea de pasiones, sino de una pelea por negocio.